Carolina Corcho aterrizaría en la presidencia de la nueva APS, Petro tiene la última palabra. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo explicó que en la junta directiva de la nueva APS las cajas de compensación tienen tres de los cinco miembros y que son ellas las que deciden quiénes son los gerentes. El ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo el 24 de agosto en una rueda de prensa respondió a la carta que enviaron las entidades promotoras de salud EPS, Sánita, Sura y Compensar, advirtiendo una inminente crisis financiera que podría afectar la prestación del servicio de salud a partir de septiembre. En esta le preguntaron si el Gobierno Nacional tiene la mira como candidata para la presidencia de la nueva APS a la ministra Carolina Corcho. A esto, el ministro Jaramillo dijo que, pese a que puede generar controversias en el Ministerio de Salud y en el Gobierno Nacional quieren mucho a la ex ministra, y recordó que en las cajas de compensación, CAFA con subsidio Compensar con Fenalcoballe, entre otras, tienen la mayoría de acciones, 50% más una, mientras que el gobierno tienen el resto, 50% menos una, y que la proposición de una candidatura es potestad del presidente Gustavo Petro y esta es una decisión de él. Aquí queremos mucho a la doctora Carolina Corcho. Así, de pronto, genere controversias, pero, primero, como colega que somos, y segundo, porque la conozco desde cuando ella era dirigente de la ANIR, Asociación Nacional de Internos y Residentes, y porque, además, ha sido una persona que nos ha acompañado en muchos procesos. Ya las decisiones que el señor presidente tome lo corresponden a él. Él es la persona que define este tipo de situaciones. El ministro Jaramillo también recordó que en la junta directiva de la nueva EPS y las cajas de compensación tienen tres de los cinco miembros y que son ellas las que deciden quienes son los gerentes.